Bueno, que dicen Me la juego pasando Me la voy a jugar, nunca paso Contra estos Ok Literalmente nunca paso Contra antenas, pero bueno Hay que probar Se gastó dos cute bannies atrás y uno de mid laner ¿Por qué haces eso en la primera ronda? Una carcasa Una terraza Y ahora necesito usar si o si las cartas Porque Es que por las antenas Tengo que jugar si o si Y este seguramente tenga esto No, no fumo De hecho creo que es una de las cosas A las que menos Menos Tolerancia le tengo Me desagrada mucho la gente que fuma O sea, me desagrada mucho la acción El fumar, me desagrada ¿Qué me pasa? Estoy muy en bola Bueno, esta es la ronda clave Acá es donde tengo que guardar los slips Y es que ya perdí Porque aunque tenga slip La ronda que Ya perdimos Aunque tenga slip La ronda que viene Voy a tirar slip O sea, no me dan las energías Ah, de hecho se escudó Mira Y vamos a perder igual Sadly Porque no podía tirar Foss Fight Entonces necesitaba 4 energía Y ahora no podía gastar Y nada Shit happens No, no se ganaba No se podía ni empatar Nada, no se podía No me daban las energías ¿Dónde estuvo el error? A ver No se si llego a mirar la partida Me queda 1 hora y 10 energías Pero O sea, en verdad Contra estas comps No hay error Sino que vos que Constantemente estás apostando Por ejemplo Yo ronda 1 No tiré No gasté energía Ahí aposté Si el chabón tira triple antena Perdí la partida De vuelta Es un error No necesariamente Es un poco risky Sí Entonces Contra esta comp Es literalmente apostar En momentos específicos Por ejemplo acá Yo aposté A que él sí Me iba a tirar antenas Si no No me sirve Gastar las cartas Del pájaro En la front Ni tampoco matarlo Me conviene mucho más a mí Dejarlo vivo O en last stand Y usar solamente Las cartas de la front Y del mid laner Pero no podía Me quedaba con 2 de energía Y entonces yo aposté A que él iba a jugar Las antenas ¿Me entendés? Entonces Quizás vos me decís Bueno, el error está ahí Porque gastaste las cartas Del pájaro Y deberían ir para el bicho Sí Idealmente deberían ir para el bicho Pero bueno Nada Y además no sabía Que nos iba a defender Si me preguntás a mí Debería haberse defendido Pero de vuelta Es un error Acá un Bidens Que no se defendió De nada De vuelta Y acá ya con 2 de energía No me la puedo jugar A que no me A que no me stuné Y capaz que acá Por ejemplo Si yo acá tiraba Sleep huevo Yo perdía el huevo Pero dije Y si el chabón No se tira esto A propósito ¿Qué pasa? Me termino forzando el focus Y yo necesito Que mi pájaro sobreviva Entonces Y pegarle por arriba El escudo No tiene sentido Porque yo sé Que uno de los dos ataques Muy probablemente Lo voy a perder Como yo sé Que lo voy a perder ¿De qué me sirve Tirar huevo blackmail? Si yo el huevo Se lo voy a pegar 160 en el escudo Y el blackmail lo erro Para eso ni tiro nada Y para no ¿Me entendés? Entonces de vuelta Eso es lo que te fuerza Esta composición Te obliga y te dice Pegame Porque te robo la energía Te pone mucha presión Y cuando vos le vas a pegar A este Tenés esto que te stunea Esto que le devuelve carta Y con esto Si vos no le pegas Porque se pone mucho escudo Te vos roba la energía Es muy compleja esta composición Entonces dije Bueno Ya que tengo el slip Se lo dejo puesto Y si él Si no me Para mí esto era lo más safe En el sentido de que Si él no tira Fish snack Me saco el stun O sea Perdón Le pego Y si no me saco el stun Pero si yo tiro esto Y se lo llego a pegar Me matan el pájaro Y perdí la partida Entonces de vuelta Si me preguntás a mí Y el error En verdad está acá Yo hubiera apostado A que él se hubiera tirado El fish snack Porque nunca me pasó Que un bicho No tire el fish snack A propósito Que de vuelta Si vos me pones a mí Contra el mejor jugador del mundo Y el mejor jugador del mundo Sabe que para mí se va a poner Yo siento que se va a poner Fish snack El chabón capaz no lo tira a propósito Para que yo pegue la carta Que quiero errar ¿Me entendés? Es como el termi Vos con el termi Te pones más o menos escudo A propósito Para tratar de que el chabón Erre O pegue una carta Que él no quería meter Lo mismo con el fish snack El chabón tira esto Y si él Para mí Si Si fuera el mejor jugador del mundo Contra el segundo mejor Yo creo que uno de los dos En algún turno No tiraría el fish snack A propósito Para que pegue una carta Como por ejemplo huevo Si sabe que tiene dos de energía Entonces De vuelta Estuvo muy complejo Entonces acá le metí ese Y perdí la otra De vuelta Estuvo mal Y qué sé yo Para mí no Pero bueno De vuelta Es como apostar Y después acá lo mismo Es como que yo Tipo yo me tengo que gastar la energía Porque él tiene las antenas Si él me roba la energía Ya estoy perdido Entonces prefiero Desperdiciar dos cartas Pero gastarme una energía Que la tenga él El chiste de gastar la energía No es yo darle un buen uso Sino que él no la tenga Y acá no puedo hacer nada Y acá de vuelta ¿Qué pasa? Si yo juego huevo Y juego post fight Y si el chabón no me Digamos Si el chabón no tira fish snack Yo le tiro huevo Me esfuerzo el focus a mí Tiro post fight Me saco vida Y tirar el huevo solo No me sirve Porque me van a ir a pegar a mí Yo necesito que mi pájaro sobreviva Entonces de vuelta Pero esto fue por haber usado El blackmail antes Si no acá tendría Post fight blackmail Entonces de vuelta Entramos en ese círculo En el que Yo tengo que jugar obligado Por la presión que pone La composición más fuerte del juego Por eso es que Digamos Si vos mirás Los últimos top unos Y los Quienes han ganado Gran parte de los campeonatos La mayoría juegan Composiciones de triple antena Triple cute bunny ¿Por qué? Porque genera esta presión Es una composición muy balanceada Y bueno Acá ya terminamos perdiendo No hubo mucho más que hacer Acá dije Ya está me mato Porque No no Incluso si yo hubiera pasado este turno Como yo hubiera tenido Tres de energía Tengo tan poca vida El turno que viene Que no puedo tirar Sleep Huevo Sleep Post fight Tenía tres de energía Tipo un post fight Y iba a tener que tirar Y con mi vida Capaz buscaba el empate Pero más allá de eso No me alcanzaba Entonces nada Acá simplemente ya perdí la partida De vuelta ¿Dónde está el error? Y el error está en apostar En los momentos equivocados Que se yo O sea La verdad es que hay gente Que cuando te toca Contra esta comp Te tira antena Cada vez que la tiene Hay gente que se la guarda Todo el tiempo Para que vos gastes todo Entonces de vuelta Es muy difícil Jugar contra esta composición Pero bueno Sí, es un buen video Para YouTube Seguramente lo recortemos Y lo subamos Así que Hola amigos de YouTube Me gustaría saber Qué piensan en los comentarios Adiós 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 Adiós